Y continuamos en oración, continuamos bajo la presencia del Señor, bajo la presencia del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuamos con esa reina del cielo y sus grandes lecciones, con su adoración a su Hijo amado. Es hermoso leer cómo ella describía en su lección de ayer a su Hijo, amable, hermoso, bondadoso. Así somos todas las madres con nuestros hijos, los más hermosos. Y ella, en esta gran lección, en esa gran lección de oro que nos está dando, bajo la divina voluntad, nos permite estar aquí, disfrutar, animarnos y estar bajo su protección. Viendo, leyendo, escuchando, meditando esas grandes lecciones, esas grandes lecciones de oro que nos ha dejado. Vamos a iniciar entonces con la oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino, y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá, y como mi mamá te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la divina voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacer comprender qué significa voluntad de Dios. Y sobre todo, Madre hermosa, Madre Reina del Cielo, permíteme acogerme a esa divina voluntad del Padre Celestial. Día 27. La hora del dolor se aproxima. Dolorosa separación. Jesús en su vida pública y apostólica. El alma a su Madre Celestial. Heme aquí de nuevo contigo, mamá reina. Hoy mi amor de hija hacia ti me hace correr para ser espectadora cuando mi dulce Jesús, separándose de ti, toma el camino para formar su vida apostólica en medio a las criaturas. Mamá Santa, sé que sufrirás mucho, cada momento de separación con Jesús te costará la vida. Y yo, tu hija, no quiero dejarte sola, quiero enjugarte las lágrimas. Y con mi compañía, quiero romper tu soledad, y mientras, estaremos juntas. Tú continuarás dándome tus bellas lecciones sobre la divina voluntad. Lección de la Reina del Cielo. Hija mía queridísima, tu compañía me será muy agradable, porque sentiré en ti el primer don que me hace Jesús, don formado de puro amor, producto de su sacrificio, don que me costará la vida de mi hijo. Ahora ponme atención y escúchame. Hija mía, para tu mamá comienza una vida de dolor, de soledad y de largas separaciones de mi sumo bien Jesús. La vida oculta ha terminado, y él siente la irresistible necesidad de amor, de salir públicamente, de hacerse conocer y de ir en busca del hombre extraviado en el laberinto, de su voluntad. Que está en poder de todos los males. El querido San José había muerto, ya. Su partida, su... Jesús partía, y yo quedaba sola en la pequeña casita. Cuando mi amado Jesús me pidió la obediencia de partir, porque no hacía jamás nada, si primero no me lo decía. Yo sentí una punzada en el corazón, pero sabiendo que aquella era la voluntad suprema, yo dije rápidamente mi fiat. No dudé un instante y entré en mi fiat, y él de mi hijo. Nos separamos. En el impetu de nuestro amor me bendijo y me dejó. Yo lo acompañé con mi mirada hasta que pude, y después retirándome, me abandoné en aquel querer divino que era mi vida. Pero, oh potencia del fiat divino. Este querer santo no me dejaba perder jamás de vista a mi hijo, ni él me perdía a mí. Es más, sentía su latido en el mío, y Jesús sentía el mío en el suyo. Hija querida, yo había recibido a mi hijo del querer divino, y lo que este querer santo da, no está sujeto ni a terminar, ni a sufrir separación. Sus dones son permanentes y eternos, así que mi hijo era mío, ninguno me lo podía quitar, ni la muerte, ni el dolor, ni la separación, porque el querer divino me lo había dado. Por eso, nuestra separación era aparente, pero en realidad estábamos fundidos juntos, mucho más que una era la voluntad que nos animaba. ¿Cómo podíamos separarnos? Ahora, tú debes saber que la luz de la divina voluntad me hacía ver cómo malamente y con cuánta ingratitud trataba a mi hijo. Su paso lo dirigió hacia Jerusalén. Su primera visita fue al Templo Santo, en el cual comenzó la serie de sus predicaciones. Pero, ¡ah, qué dolor! Su palabra llena de vida, portadora de paz, de amor y de orden, era escuchada y malamente interpretada, especialmente por los doctores y sabios de aquellos tiempos. Y cuando mi hijo decía que era el Hijo de Dios, el Verbo del Padre, aquel que había venido a salvarnos, lo tomaban tan a mal que con sus miradas furibundas lo querían devorar. Oh, cómo sufría mi amado bien Jesús su palabra creadora, rechazada. Le hacía sentir la muerte que daban a su palabra divina. Y yo era toda atención, toda ojos para mirar aquel corazón divino que sangraba. Y le ofrecía mi materno corazón para recibir las mismas heridas, para consolarlo y darle un apoyo en el acto en que estaba por sucumbir. Oh, cuántas veces después de haber interrumpido su palabra, lo veía olvidado por todos, sin que ninguno le ofreciera un descanso. Solo, solo, fuera de los muros de la ciudad, en despoblado, bajo el cielo estrellado, apoyado en un árbol, lo veía llorar, orar por la salvación de todos. Y tu mamá, hija querida, desde mi casita lloraba junto y en la luz del fiat divino te mandaba mis lágrimas como alivio, mis castos abrazos y mis besos para reconfortarlo. Pero mi amado hijo, al verse rechazado por los grandes, por los doctores, no se detuvo, ni podía detenerse. Su amor corría porque quería las almas. Entonces se rodeó de pobres, de afligidos, de enfermos, de conjos, de ciegos, de mudos y de tantos otros males que oprimía a las pobres criaturas. Todos estos, imágenes de los tantos males que había producido la voluntad humana en ella. Y el querido Jesús sanaba a todos, consolaba e instruía a todos. Así que se convirtió en el amigo, el padre, el médico, el maestro de los pobres, hija mía. Se puede decir que fueron los pobres pastores los que con sus visitas lo recibieron al nacer y son los pobres los que los siguieron en los últimos años de su vida acá abajo, hasta su muerte. Porque los pobres, los ignorantes, son más simples, menos apegados a su juicio y por eso son los más favorecidos, los más benditos y los más predilectos de mi querido hijo. Tanto que acogió a pobres pescadores por apóstoles como columnas de la iglesia futura. Ahora, hija amadísima, si te quisiera decir lo que obró y fuimos mi hijo y yo en estos tres años de su vida pública, me extendería demasiado. Lo que te recomiendo es que en todo lo que puedas hacer y sufrir, tu primer acto y el último sea el FIAC divino. En el FIAC nos separamos como mi hijo y el FIAC me dio la fuerza de hacer el sacrificio. Así encontrarás la fuerza para todo, incluso en las penas que te cuestan la vida. Si todo lo encierras en el eterno FIAC, por eso dame tu palabra que te harás encontrar siempre en la divina voluntad. Así también, tú sentirás la inseparabilidad de mí y de nuestro bien Jesús. El alma, mamá dulcísima, cuánto te compadezco al verte sufrir tanto. Ah, te ruego, derrama mi alma en mi alma tus lágrimas y las de Jesús para ordenarla y encerrarla en el FIAC divino. Florecita, hoy para honrarme me darás todas tus penas por compañía de mi soledad y en cada pena pondrás un te amo para mí y para tu Jesús para reparar por aquellos que no quieren escuchar las enseñanzas de Jesús. mamá divina, tu palabra y la de Jesús desciendan en mi corazón y formen en mí el reino de la divina voluntad. Amén, amén y amén. Gracias, mamá hermosa, gracias, reina del cielo. te agradezco por esta enseñanza, por estos 27 días de enseñanza de cómo acogernos a la divina voluntad y a tu gran fiat divino. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con esta salve, mi reina del cielo, te pido que nos abraces, que nos des ese abrazo y ese beso en esta noche y siempre que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Los espero nuevamente mañana. Ya nos quedan pocos días para disfrutar de esta, de esta gran reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Por eso, acojámonos a esa divina voluntad. Es difícil, pero nuestra santa y reina del cielo nos lo pide. Feliz y bendecida noche para todos.